Buenas chicos, estamos aquí en otro vídeo un poco diferente, ya que os traigo una lista de las cartas que tenemos de Dragon Ball Super Trident Card Game, vale? Las tenemos en Excel, gracias a Debbie que me ha pasado la lista, lo único de hecho es poner SPR y darle un poquito de color, vale? Para que la tengáis un poco más visual, si os gusta más, también la tengo en normal por si queréis Y vamos a pasar a ver esta pedazo de lista que se ha currado, el gran capullo de Debbie, muchísimas gracias, hay que agradecerle todos en comentarios, vale? Os voy a poner el enlace abajo en la descripción para que os metáis todos al Drive y lo podáis descargar, vale? Así que nada, vamos lo siguiente a ver esta pedazo de lista, vamos a enseñarla un poquito, vale? Mira, estoy aquí, vamos a abrirla, vale? Podéis ver, vamos a hacerla más grande, vale? Podéis ver aquí como tiene todas las BT en rojo, he puesto por ejemplo uno aquí para que veáis que esta columna yo la pondría para poner cuantas tengo, vale? Y en alternativa, por si tengo alguna de SPR, pues la pongo la alternativa que haya en cuestión, vale? Rojo, azul, verde, amarillo, vale? Aquí tenemos todas, todas hasta la última, vale? BT2, igual, la tenemos aquí, vale? BT2, lo mismo, SPR, azules, verdes, amarillas, sin ningún tipo de problema, la tenéis aquí para descargar, vale? Ahí lo vemos, y la SCR que siempre va al final, vale? La BT3, que lo que tenemos es, vale? Para que la veáis mejor, BT3, igual, SPRs, verde, lo que veáis, vale? Y la última de todas, ya sabéis, en la tercera entran las negras y la última de todas, la SCR está en rojo La BT4, que en esta había dos SCRs, vale? Eh, rojo, azul, verde, amarillo, el negro, sin ningún tipo de problema, vale? Y tenemos, mira, estas dos, que esta, tenéis que cambiarla a amarillo, vale? Que se me fue a mí la olla, la verdad estaba, estaba dentro de los demás y se me fue ponerla a amarillo Pero bueno, aquí la tenéis, las dos, la amarilla y la negra, las dos SCRs que hay Después, la BT5, que ahí la tenemos, vale? La BT5 con todo Con la Alternative, aquí puse Alternative, vale? Porque sabemos que este Tiny Warrior es en Goku, con la Gitbox Hay una Alternative Y aquí está la SCR TB1 Vale? Igual La TB1 es exactamente igual, vale? Con la SCR también La TB2 Con la SCR También Sin ningún problema Ha metido débil la TB3 Todavía no está muy optimizada Iremos cambiándola, vale? Iremos cambiándola Por si hay que meter algo más y tal Por si acaso, sobre todo, el segundo nombre de los líderes Vale? Y si falta alguna más Después De los Starter Aquí lo tenemos Todos los Starter que hay Ha metido hasta el de Broly Vale? Después Las expansiones que hay Fuera de tal La 1 La 2 La 3 Y aquí tenéis Los Token Vale? No he puesto ningún color Ya queda un poco igual Por los Token Y lo último Las Promos, vale? Que la última de todas La que ha puesto él es Ahora os lo digo Es la bola de una estrella, vale? La número P89 Así que Nada chicos Vamos a volver un poco a OBS Vamos a volver aquí Y nada Hasta aquí el vídeo Muy sencillito Abajo tenéis la descripción Recordad que hay un sorteo Hasta el 25 de enero Para conseguir un virus Que está por ahí arriba Por ahí arriba Está el virus De Dragon Ball Y también un Un reto Organda Que tengo por aquí Así que nada Si queréis Os metéis en el vídeo En el primer vídeo Del canal Que Está justo en la portada Y ahí os inscribís en el sorteo Que es estar suscrito Y bueno Un par de cositas más Para que tengáis un poco más de posibilidades Así que nada Lo dicho Muchísimas gracias Debi por esto Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!